Y fíjense, aquí están los inservibles, los que nunca les hacían caso, bueno, antes había y ahora ya no hay. Ahorita pues hay un edificio ahí, ¿no? del hospital, pero pues antes no, no había nada. Y fíjense que hay más bochitos, así se veía antes la entrada de Tlapa, miren. ¿Qué onda camaradas? Pues vi que les gustó la primera parte del recorrido de antes, cómo se veía la ciudad de Tlapa y pues aquí tienen la segunda parte. Aquí fue donde terminamos la última vez, así que vamos a avanzar rumbo al mercado nuevo. Aquí estoy en la dulcería La Paz y aquí me estoy encontrando otro bochito, bien chido. Miren, de este lado estaba la disco, lo de los Simpsons. ¡Cállate perro! Aquí estaba antes los Simpsons, la disco. Aquí llegando a la esquina de, para ir a la colonia Cuba, aquí estaba un negocio de motosierras, pero ahorita ya no está ahí, me parece que está enfrente. Aquí se ve que está, no sé si sea el mismo, pero pues aquí están camiones torbando, no lo vamos a poder ver bien. Aquí ya se ve para la entrada a la colonia Cuba, ahí está el lavabo, estaba diferente. Ahorita ya hay otras cosas ahí. Igual, aquí, si no me equivoco, todo esto ya, aquí ya hay negocios. En esta parte ya retajaron todo eso, la tierra que estaba ahí. Hay negocios ahorita en la actualidad. Aquí viene la Combi 48, que dice Mercado Nuevo Centro Cebetis. Ahora vamos a verla por aquí por detrás. Miren. Aquí está la Combi 48. Miren, aquí en la actualidad hay un negocio y antes pues aquí no había nada. Parece que apenas lo estaban haciendo. Y aquí enfrente, aquí creo que hay un café, ¿no? Algo así. Pero pues ahorita no hay nada. No hay nada de eso. Aquí justo al lado de la taquería del Pastor Sueño. Antes pues no había mucho, miren, era un hogar nada más. Con árboles. Miren, aquí había un bar, el bar Frida. ¿Cuántos llegaron a escuchar ese bar? Ya no está. Creo que ya no está. Aquí, en la actualidad, pues está la taquería del Brother. Así se llama. Pero pues antes no había, había un taller, miren. Taller de herrería, si no me equivoco lo que había. Miren, aquí estamos llegando a donde antes estaba un taller de motocicletas. Ahorita creo que hay una agencia de autos por ahí. Pero fíjense el taller de motos que estaba ahí. Pues habían varias motos. Ahí están los chalanes que están arreglando. Ahí está el May. Ah, fíjense de estas motos. Son las motos de antes, miren. Fíjense, ya me acuerdo de estas motos. Comenten ahí quién tuvo una de esas motos. Miren, ahí está ya no hay. Son más distintas, son diferentes. Pero pues chequenlas, cómo andaban las motocicletas de antes. Son muy parecidas, pues nada más que el modelo es distinto. Estas motos eran muy conocidas. Aquí para arriba es para la colonia que Santanita, si no me equivoco. Y fíjense cómo estaba aquí en la entrada. Había una peluquería. Y de este lado, pues creo que todavía no había nada. Me refiero a los negocios que hay en la actualidad, pues antes no había. Aquí están los helados, los Alpes. Era muy conocido ese negocio, los Alpes. Ay, miren, chequen este lugar. Aquí es donde, no es aquí donde le llamaban el ilegal. Ándale. Aquí se venían muchos a jugar billar. Y si no mal recuerdo, creo que ponían partidos y las luchas libres ahí. Para que, pues la gente iba ahí, ¿no? Pues que no, aquí es donde actualmente está ahorita el Banco Azteca. Si no me equivoco es aquí, ¿eh? Pero pues bueno, antes no estaba el Banco Azteca. Ahí es donde estaba la agencia esta de autos clase, ¿no? Miren, hartos camionetas allá adentro. Hartos camionetas de estas, de las de antes. De las que vendían, yo creo. Y pues ahorita está un poco distinto, ya no está así. Bien, chequen nada más. Ah, aquí está la pizzería, el Jarocho. No me equivoco, todavía sigue estando. Por allá está la tortería, las palmas. Ahorita la checamos. Vemos de este lado derecho. Ah, aquí está la Comisión Federal de Electricidad. Miren, aquí está. Ahí están las camionetas. Así estaba antes y ahorita, pues creo que ya, ahí ya no está. Ya está en otro lado. La palma, dice, tortería de la palma. Ah, miren, aquí arriba dice, trombón, el payaso. De la región. El que se ponía en el Zócalo, ¿no? A dar show. Ahí todos los domingos. Pero pues últimamente ya no lo hemos visto, la verdad. Ahí el payaso trombón. Aquí es donde actualmente están las funerarias, ¿no? Y pues antes no estaba, chocos. Hay una estética ahí. Miren esta bicicleta. Me acuerdo que era muy popular que le ponían, este, muchas cosas a los rines. Por ejemplo, este camarada tiene aquí, pues, unas cosas ahí. Para que se viera chida, ¿no? Pero pues ahorita ya no es muy común. Y ahí, incluso, pues ya ni es común usar las bicicletas. Pero pues antes le ponían muchos adornos. Aquí está la parada de la Juan. Y fíjense, aquí está la, la cómica de las notas. Aquí está la parada. Y pues aquí atrás no había nada. Habían unas casas nada más. Ahorita, pues, está todo distinto por ahí. Aquí está el puente. Pues el puente sigue estando. Como en el video anterior, pues, era muy funcional, ¿no? No sé por qué lo quitaron. Y aquí, pues, este todavía sigue estando lo bueno. Aquí estábamos viendo debajo del puente. Y fíjense, oh, está bien trozado. Bien partido. Hay un panal ahí, creo. Efectos del Google Maps. Miren, aquí se ve de frente la combi esta granotota, la 40. Por ahí, por los que usaban esta combi para llegar a su colonia, a esta ruta. Pues ahí ponen en los comentarios. Un saludo para ustedes, camaradas. Aquí está volviendo a la escuela Juan Lende Álvarez de la parte de enfrente, en la entrada. Aquí hay dos personas echando el chisme. Je, le, le. No, pues, qué bien, qué bien. Creo que se escaparon de la escuela, miren. No, no, es cierto. Relajo. ¿Qué tal ahí de uno de los que está viendo los videos? Pues es uno de ustedes, ¿no? Así estaba la Juan. Creo que sigue estando muy parecido. Por cierto, algo que no había notado muy bien. Miren, estas palmas o palmeras, no sé cómo le dicen. Estaban pequeñitas, miren. Casi al nivel de los carros. Y ahorita, en la actualidad, pues, ya están grandes. Si no me equivoco, ya están grandes las pocas que quedan. Miren. Cómo ha pasado el tiempo, eh. Y ni cuenta nos dimos. Cómo pasó el tiempo. Aquí actualmente hay una bodega, ¿no? De azulejos. Fíjense. Fíjense, ya antes, pues, creo que no estaba. Creo que estaba vacío. Miren. Sí se veía antes. Aquí estamos en la calle, pues, de las rosas. Y aquí está este establecimiento que, en la actualidad, creo que hay una ferretería ahí. Si no me equivoco. Pero antes estaba vacío, miren. No había nada. Y fíjense, aquí están los inservibles. Los que nunca les hacían caso. Bueno, sí llegaron a servir, pero, pues, la... Ahora sí que la gente casi no. Nunca les hizo caso. Me acuerdo que abajo de cada semáforo ponían un tránsito ahí. Veía que era la luz verde. Y le daba paso a los que le tocaba luz roja. Los detenía. Porque, de plano, no hacían caso, eh. Me acuerdo que luego se pasaban ahí la luz roja, la luz... Y todo eso. Bueno, antes se veía y ahora ya no hay. Miren cómo se veía el hospital. El hospital general. Ahorita, pues, hay un edificio ahí, ¿no? Del hospital. Pero, pues, antes no había nada. Y aquí vemos otra comia. Miren, la 54. ¿Qué hubo, papá? Aquí está la entrada del hospital. Miren. Pues, casi no ha cambiado mucho, eh. Pero, bueno. Fíjense que hay más bochitos. El 5. Ahora, aquí se ve que es como terracería. Aquí por la marquería. Ahí va el 31. ¡Oh, mach! Es un buen depolo. Fíjense cómo se ve. Polvo siempre ha habido y todavía hay. Aquí está la entrada del aeropuerto. No había tantos negocios como ahorita hay. Estaba más despejado. Miren lo que veo ahí. Un módulo. Un módulo de polis. Yo creo que estaba un módulo de policías ahí, ¿no? Ahorita, pues, ya no está. Miren, así se veía. Hay unos burros. Unos burros ahí estacionados. Mientras es el mandado. Está bien, está bien. Y aquí está el arco de la entrada. Gracias por su estancia. Regrese pronto. Ahorita ya está modificado. Y ahora sí, chavos, agárrense porque aquí había un montón de polvo. Bueno, todavía sigue habiendo. Pero fíjense, antes estaba más peor. Aquí es donde estaba actualmente la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Fíjense cómo estaba antes. No había nada, puro terreno baldío. Pero pues ahorita ya está totalmente diferente. No, pues no había nada, fíjense. Así se veía antes la entrada de Tlapa, miren. Pues por último vamos a ir a donde está actualmente, donde empieza el libramiento de Tlapa de aquí en este rumbo. Vamos a ver cómo estaba antes. Estoy notando que antes casi no había negocios aquí en la entrada. Miren, aquí en la carretera casi no había negocios. Fíjense cómo estaba. Ni casas había. Bueno, pocas pues, no muchas. Fíjense. Pero ahorita está lleno de negocios todo esto. Vamos rumbo. Así como están viendo es rumbo al libramiento. Fíjense cómo estaba. Puro cerro. Y ahorita está todo lleno ya de negocios. Aquí hay un taller mecánico, servicio mecánico otoño. Para que se ubique. Y fíjense nada más cómo se ve todo para acá abajo. Del lado donde estaba el río. Puro terreno baldío, miren. A lo mejor eran terrenos de siembra. Y ahorita pues hay hartas casas ahí. Y bueno camaradas, aquí ya llegamos a donde está el puente de... Que conecta a Tlapa, Guatepec, Ejido. Ahí está el puente. Se supone que por aquí empieza actualmente el libramiento. Aquí hay un módulo de policías. Pero pues antes no había nada. Y aquí esta calle que ustedes ven es la que sube, si no me equivoco, a las 5 de mayo, ¿no? Y fíjense cómo estaba antes. Casi no había casas, casi no había nada. Miren nada más. Así se veía. No había ni pavimento. Y fíjense, aquí casi era puro terreno sin construcción. Y ahorita vengan y chequen nomás de este lado. Hay hartas casas, está todo lleno. Aquí se supone que debería estar el libramiento, ¿no? Aquí debería de empezar. Aquí es donde baja la calle de la 5 de mayo. Y del otro lado actualmente está el libramiento. Pero ahorita si le damos vuelta. No había nada. Miren nada más. Está el río. Está la carretera. De allá vienes. Aquí actualmente pues hay un negocio aquí. Miren pues antes no había nada, miren. Miren aquí está la entrada del puente. Del puente de Guatepec, Ejido. Aquí hay unas casas actualmente. Y pues antes no había nada. Este cerro sigue deslavando. Bueno chavos, pues ahí quedó la segunda parte. Si quieren ver la tercera parte, pues no se les olvide unirse a la página de Facebook o al canal de YouTube. Que vamos a estar sacando la tercera parte para que la chequen. Bye.